Y hola a todos chicos y chicas de youtube y bienvenidos un día más al canal y bueno hoy estamos aquí en el primer episodio de Un Noob en Clash of Clans y bueno me voy a acercar al micro porque luego se me oye muy 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 pero que muy bajo Y bueno he estado haciendo pruebas de como grabar el episodio y finalmente pues me he decidido a grabarlo sin sonido Y sin sonido me refiero a sin sonido del juego ¿Por qué? Básicamente porque está tan alto que tapa mi voz En este bueno en principio iba a hacerlo sin sonido pero ahora conforme lo estoy haciendo de improviso lo voy a activar ¿Vale? O sea vais a ver que lo voy a activar y voy a intentar editarlo de tal manera que que tenga que se oiga mi voz y podamos jugar a la vez Bueno básicamente ¿En qué va a consistir la serie? Pues vale para empezar soy un zoquete en este juego y no tengo ni puta idea Y eso cualquiera que cualquier persona que esté viendo el vídeo ahora mismo y vea mi aldea lo sabe ¿Por qué? Porque por ejemplo este grupo de estructuras que tengo aquí es una mierda o sea esta muralla que tengo aquí no defiende una mierda ¿Y qué es esto de dejar un depósito ahí fuera? Es un error garrafal igual que esto de aquí Pero esto de aquí ¿Qué es? O sea esto de tener aquí un tubulto de estructuras ¿Esto qué es? Otra mierda igual Y ahora yo os digo ¿Por qué? ¿Por qué tengo las cosas así? Pues yo soy muy maniático ¿No? Y cuando hago las cosas me gusta tenerlas bien entonces ¿Qué es lo que pasa? Hace poco que he subido de ayuntamiento 9 ¿No? Básicamente entonces hasta que no tenga todo mejorado a nivel de lo que tenía Y todo lo que puedo construir nuevo construido pues básicamente no voy a hacer una organización de aldea definitiva Es decir por ejemplo hasta que por ejemplo no tenga esta torre de mago de nivel 2 al nivel 6 que es el que tenía las torres de mago Pues no voy a colocarla por encima de un modo y así hasta que tenga todos los edificios nuevos construidos Bueno viendo esto pues podéis hacer un poco la idea de lo que tengo construido Tengo las murallas a nivel 7 creo recordar si Ayuntamiento a nivel 9 como ya he dicho antes y bueno básicamente Pues tengo 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 me falta por construir del ejército Creo que me faltaba por construir la reina y de las... Ay que se me cae el móvil perdón De las defensas pues me queda por construir creo que es la ballesta y dos teslas No una tesla y dos ballestas al revés Y nada chicos pues qué es lo que vamos a hacer básicamente en esta serie Pues bueno básicamente el propósito es pues que voy a partir siendo noob pero voy a intentar mejorar con el paso de episodios Que haya una progresión gradual en lo que es mi calidad tanto de ataque a tal Van a ser episodios cortos de no más de entre 5 minutos y un cuarto de hora Y básicamente espero que no me dure más porque si no pues para renderizar me puedo tirar varios siglos Y parte del siguiente milenio ¿no? Por lo demás No me jodas que se me ha... Vale no no Creía que se me había bugueado el Audacity Estaba bastante preocupado pero no 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 se ha bugueado gracias a Dios que no Y bueno eh por donde iba por donde iba por donde iba por donde iba a ver Pues nada básicamente pues eso os voy a enseñar como hago las cosas y tal Vamos a empezar explicando Eh llevamos poquillo llevamos 3 minutillos de vídeo así que bueno vamos a empezar explicando cosas ¿no? Eh para empezar El castillo del clan Su función bueno pues la mayoría sabréis que aparte de servir como almacén temporal con la tesorería Que ya explicaré para cuál es su función y cómo funciona pues básicamente Digamos que es la zona de gestión de nuestro clan Que este es mi clan en mi caso que no voy a enseñar demasiado Ella que no es un clan bueno es un clan de bueno pues de amigos De pueblo del que soy Que en este caso es buguete Porque no lo sepa y bueno Básicamente en este clan podemos pedir tropas de refuerzo Que en este caso yo voy a pedir Como ejemplo en el que bueno yo suelo pedir magos y sanadoras Y ahora voy a explicar pues bien ¿vale? Lo he pedido y bueno aquí aparece en el chat Y ahora la gente pues nos dona lo que quiera Nos puede donar Con el nivel que tengo yo de castillo del clan Nos puede donar una poción Y nos puede donar eh 25 tropas Que cada tropa pues ocupa un determinado número de De espacios ¿no? Entonces bueno Básicamente Bueno porque pido mago y sanadora Que ya me estaba liando Básicamente porque a la edad de defender Sabéis que Coño no quiero Joder con las gemitas tío Es que no quiero comprar gemas Quita Básicamente a la edad de defender Sabéis que el castillo de clan Si tiene tropas pues Suelta las tropas ¿no? Entonces a la edad de De esto de proteger lo que es mi aldea Eh los magos me parece que debilitan bastante a las tropas enemigas Y las sanadoras Al recuperar la vida de las estructuras Hace que aguanten más Por lo que las estructuras de ataque Como cañones Torres de arqueras y tal Pueden aguantar más Ante un ataque Es decir puede estar más tiempo en funcionamiento Lo que significa Un mayor desgaste del enemigo Que es de lo que se trata Desgastar al enemigo Durante el mayor tiempo posible Y teniendo el mayor número de estructuras Posibles ¿no? Y bueno Y a la edad de ataque Porque yo ya fabrico una sanadora Como os voy a mostrar ahora Y tener una disponible Por si Mata en la que yo tengo Pues me ayuda Además que tener dos sanadoras De nivel alto Pues significa que esa tropa A la que estén curando No va a morir en la vida Entonces ahora Mi estructura de De ejército ¿Con qué suelo atacar yo? Básicamente Yo suelo atacar Con dos pociones de curación Y dos pociones de potenciación ¿Por qué? No lo sé Me gusta Combinación No tiene lógica Me he acostumbrado a hacerlo así Y ya está Dentro de mi lógica Pues Porque la de curar Pues cura Señor Obvio Ya me dicen algunos Y la de potenciación Pues Por el acelerón Que pega a las tropas A la hora de destruir Sobre todo en puntos claves Me gusta lanzarlo Sobre todo cuando Comienza un ataque Porque yo soy de soltar Otras tropas en mogollón Y tal Cosa que no está bien Ya lo enseñaré en el siguiente episodio Intentaré Y bueno Estas cosas ya las iré explicando Con el paso Luego De Caldeo de hechizos oscuros Siempre creo Una de veneno ¿Para qué? Para si El enemigo tiene Un rey O Tropas de De su clan Sobre todo Pues para debilitarlas Y que mis tropas Se las puedan cargar Antes Vale Vamos a lo que es Serious business ¿Qué es lo que suelo Fabricarme De tropas? Pues bueno Yo siempre empiezo Fabricando un dragón Y una sanadora La sanadora ya lo había hecho antes Y en el primer cuartel Utilizo Cinco Gigantes Luego ¿Qué es lo que creo después? Después creo Dos pecas Y otros cinco Gigantes En el siguiente Cuatro rompemuros Diez Magos Y por último El número suficiente De arqueras Hasta llegar a doscientos Que es el número Máximo Que puedo tener Voy a ver Joder Si tío Me cago en la leche No doy al botón Que quiero darle Vale No puedo Vale ¿Por qué tantos gigantes? Básicamente Pues bueno Los gigantes Está claro Que es Aguantan mucho Y destruyen Y destruyen Las defensas Pues bastante rápido Pero diréis Los dos pecas ¿Por qué? Básicamente porque Juntándolo con los tanques Además de que los pecas Tienen un gran número de daño Me interesa mucho Soltarlo Por delante De lo que son Los arqueros Y las arqueras Perdón Y los magos Que aguantan menos Al tener menos vida Entonces Son como la primera fila En lo que se van a centrar La mayoría de las defensas Excepto las defensas Que tengan salpicadura Es decir Es decir Que ataquen en área Que entonces me da igual Pero lo que son cañones Y arqueras Normalmente se van a centrar En ellos Y las arqueras Y sobre todo los magos Que son los que tienen Mayor daño Van a poder Destruir esas defensas Sin sufrir demasiados daños Básicamente Esa es la idea Que tengo Y bueno chicos He explicado algunas cosas En el siguiente episodio Vamos a Voy a intentar Que veáis Lo mal que ataco Y seguiré explicando cosas Intentaré explicar Cómo funciona La tesorería Intentaré dejarme Dejármelo preparado La verdad Y entonces Nada Pues para el siguiente episodio Pues Eso Que vamos a hacer un ataque Y Poquito más Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os guste la idea De la serie Que es Quiero que sea una serie Sobre todo interactiva Que cualquier sugerencia Que tengáis en los comentarios Pues yo las voy a leer ¿No? Que me gustaría eso Que fuera una serie Interactiva entre vosotros Y Y yo Y que fuéramos aprendiendo Juntos Que es de lo que se trata De la serie Que tenéis de tanto yo Como vosotros En este proceso De interacción O sea que cualquier cosa Que me queráis sugerir De que pruebe De que cambie Las tropas que produzco Y todas estas cosas Pues que Yo tengo los oídos Abiertos Para Para esto ¿No? Así que nada chicos Espero que os haya gustado El primer episodio Y nada Like favoritos Suscribiros Un saludo Y hasta otra Adiós Adiós Adiós